¡Estamos cosando! El programa que estabas esperando. Con buen entretenimiento e información para toda la familia. Donde lo último en el mundo de las películas lo tendrás aquí. Claro que sí, y además también vamos a estar hablando sobre esas series que están siendo tan comentadas a través de las redes sociales. Además, te pondremos al día en cuanto a salud y entrenamiento físico. Si lo tuyo son las plantas y el hogar, hay algo para ti. Y no pueden faltar esos tips que facilitan tu vida. Y lo mejor es que te puedes conectar con nosotros de donde tú quieras. Todos los jueves. ¡Y en vivo! Por Puerto Rico, Live TV y las plataformas. ¡Estamos gozando! Todo esto y mucho más es el próximo 28 de enero a las 8 de la noche por Puerto Rico, Live TV y las plataformas. ¡Te estamos gozando! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Gracias.